Bueno, María Elvira Salazar, aquí Lo Prometido es Deuda, y aquí está con nosotros María Elvira. Qué bueno. María Elvira, ¿qué te lleva a aspirar? Me alegro yo de este, me acuerdo mucho de este estudio. Sí, tú que has entrevistado a tantos políticos, conociendo los vaivenes, el inside, como dicen los franceses, la petite histoire, de la política. ¿Qué te lleva a dejar la comunicación para ir a hacer política? Bueno, el Partido Republicano vino a buscarme, uno de los donantes más importantes del partido se acercó a mí y dijo que de acuerdo a unas encuestas que ellos habían hecho, determinaba que yo era, dentro de las personas que estaban encuestadas, la persona que podía ganarle al contrincante del Partido Demócrata. Pero como periodista, todas las personas te identificaban, principalmente cuando estabas en las cadenas, como una persona de centro que no era ni republicana ni demócrata. Y bueno, sí, soy de centro, pero sí, pero soy de centro, pero nosotros somos cubanos americanos, yo siempre he sido conservadora, aunque lo escondía muy bien. No, perdóname, yo no me refiero a la ideología, yo me refiero al partidismo político, que tú no estabas inscrita, percibía a la gente, entre ellos yo, de que tú no eras ni república, igual que yo, yo soy independiente, no party affiliation. Así es. Que tú ni eras republicana ni demócrata. ¿Cómo te ven, es una pregunta múltiple, cómo te ven los republicanos y cómo te ven los demócratas ahora que te decantas por el Partido Republicano? Bueno, los republicanos, de la manera que me han recibido el público, de la misma manera que es el mismo público tuyo, han visto con muy buenos ojos el hecho de que yo he decidido ayudar al Partido Republicano a mantener el escaño que ha tenido Iliana Ross por 30 años. Nosotros todos somos americanos, algunos estamos entre los demócratas y otros entre los republicanos, pero aquí lo que hace falta es preservar lo que es la agenda norteamericana, las instituciones, lo que representa este país en el que todos vivimos y por eso lo estoy haciendo. Ese distrito 27 tiene una alta población independiente y demócratas. Un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio. Un tercio es independiente, un tercio es demócrata y un tercio es republicano. Y por eso, me llevas a la pregunta, y por eso este escaño se puede mantener en las manos de los republicanos, porque tú sabes muy bien que... Si consigue a los independientes. Es correcto, como hizo Iliana hace dos años, Iliana ganó por 10 puntos, 10 puntos, lo que significa entonces que toda esta narrativa y todo este discurso que los demócratas han estado diciendo, que este escaño está perdido y que la señora Chalala es la que va a ganarlo, no es cierto, porque las encuestas así lo dicen, lo que pasa es que los demócratas han hecho muy buen mercadeo, pero eso no es verdad. Estuvimos aquí a la señora Chalala hace unos días, perdón, una persona de 70 y tantos años, de mucha experiencia, ha sido funcionaria federal 8 años, ha sido presidenta de universidades, y se presenta como la favorita por parte del Partido Demócrata, aunque dice el Partido Demócrata y los republicanos que en primaria no apoyan a nadie, pero siempre... Ella le ha pasado por arriba, ya ha atropellado a todo el mundo en el partido y todo indica que verdaderamente, bueno, los demócratas tienen que decidir eso, porque en este estado, tú sabes que la primaria es cerrada, los revocos y panos votan republicanos, los demócratas votan demócratas, de que ella va a ser la contendiente, ella va a ser la indicada, y entonces está muy bien, porque la realidad es que los republicanos, si es que los votantes deciden darme el beneficio, yo voy a hacer una muy buena labor en contra de la señora Chalala, y vamos a mantenerlo en manos de los republicanos. ¿Hay encuestas ya? Hay muchas encuestas, las tiene el partido y las tiene ambos partidos, lo que pasa es que son encuestas que no se conocen, pero yo las he visto y le aseguro al que me está mirando es que este escaño no está perdido, como los demócratas, repito, están tratando de anunciar. Cuando uno repite una frase muchas veces se convierte en realidad, pero no es cierto. ¿Cómo están los fondos? Los fondos están muy bien, porque es una ola, es una ola de apoyo, porque por primera vez, Oscar, hay esperanza, hay una ilusión que el escaño se puede quedar en manos de los republicanos. Y bueno, todo indica que yo soy la favorita hasta ahora, no estoy... Mira, la persona que va a reemplazar a Ileana Ross, que ha hecho una labor magistral por 30 años en mantenerse en ese escaño y representarnos a todos nosotros de una manera muy digna, tiene que ser alguien que tenga credibilidad, que la gente le crea y que sepa lo que está haciendo. No puede venir aquí a improvisar, ni tener compromisos políticos, que es muy importante, porque nosotros, como me acabo de decir, yo no le debo nada a nadie, yo me gané el sueldo año tras año... ¿Te refieres a los lobistas? A los lobistas, a los que le dan este dinero porque tienen negocios con el condado. Aquí hay una cantidad, hay una clase política que se quiere preservar y seguir viviendo de los votantes, y eso no es así, nosotros no estamos en esa categoría. Me dijo una palomita que antes de tú decidirte a la postulación, desayunaste con Ileana Ross-Lettin, ¿eso es verdad? Absolutamente. ¿Y qué hablaron ahí? Y ella, y después, poco después, no te digo, poco después, hay un artículo del Miami Herald donde ella dice muy explícitamente que yo soy la candidata. Y déjale, es el diario, el periódico de Miami Herald en inglés, el 2 de enero, lo cual yo le agradezco muchísimo. Estamos en contacto todo el tiempo con ella y con su equipo de campaña. ¿Cómo te ha asesorado, Ileana? Pues fíjate eso... Ileana sabe mucho de política. Ileana sabe mucho. Y la realidad es que me parece que eso se lo tienes que preguntar a ella porque es lo más cortés de mi parte. ¿Qué tú le has preguntado? Le he preguntado mucho, Oscar. Le he preguntado mucho. Tú preguntas mucho. Yo, pero igual que tú, chico, ¿no te acuerdas cuando estábamos, tú en uno y yo en el otro y nos estábamos preguntando mutuamente? Y mira lo que es la vida, aquí estamos nuevamente y me encanta. Como debe ser. Como debe ser. Así es. Como debe ser. Cuéntame cuál es tu prioridad si llegas al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer diferente a lo que ha hecho, Ileana? Mira, algunas cosas en realidad es preservar la agenda que ella ha llevado durante todos estos años y mejorarla. Pero, por ejemplo, mira, el escaño número 27 que está en el sur de la Florida y que se mezcla con el de Curbelo y que se mezcla con el de Mario, todos somos del sur de la Florida. Tiene grandes problemas de tránsito. Tiene grandes problemas de trabajo, que los sueldos son muy bajos. Tiene grandes problemas de vivienda. Pero el primero que es el tránsito, que la gente que te oye cuando tú vas por la mañana, la gente pasa más tiempo en el carro que en su casa. Eso es verdad. Se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre política exterior porque en el Congreso de los Estados Unidos se decide la política exterior. Nos quedan 20 segundos. ¿Qué opinión tiene de los viajes a Cuba y del acercamiento como ocurrió con Obama con relación a Cuba y Venezuela? El presidente Trump ha decidido que hay que hacer negocio con el pueblo y no con los militares cubanos. Me parece que hay que revisar esa política de darle tanta visa a gente que viene a hacer negocio en el sur de la Florida, mientras que no le dan una visa a Berta Soler ni a Marta Beatriz. Regresamos de inmediato. María Elvira Zabazar, 28 de agosto, elecciones de medio termo primarias. Primarias, 28 de agosto. Los independientes y los demócratas no pueden votar.